La Casona de los Sueños es una organización creada para satisfacer sus necesidades de compra y venta de antigüedades, artículos de decoración nuevos y usados, importados de Estados Unidos y Europa, disfraces, fotografía, artículos de imprenta, clases y venta de vitraux, decoupage, mosaico y decapado. Nos encontramos en el mismísimo corazón de San Bernardo, capital del folclor a cargo de personas de compromiso y palabra, esperando que confíen en nosotros y disfruten de nuestro proyecto.